Aquí a la derecha, tú, dos tíos. Lleva otra. Puede ser que se la estuviera haciendo. Van con arco, creo, eh. Ahí me dejáis encima de una casa. ¿Dónde está? ¿Un tío? ¿La vayáis adelante? Si quiere me da... Le he roto la paja y yo no sé ni cómo ha subido. Sí, pues son los de la... ¿No has dicho que está la casa? Lleva el anzapepo, Jaime. Toma, huipe funda, tío. Toma, toma, huipe funda, tío. Huipe funda, tío. Tiene piedra, tiene piedra, bro. ¿Qué va, qué va, bro? Es igual, tú quemar ahí, tú quemar ahí la casa entera. Ahí, ahí. Los crecimientos de metal y pared de madera, bro. Méteselos ahí. Chupaselos ahí abajo. Métele otro, métele otro. Ah, pinta, creo que había reciclado. Ahí, ahí. Esa chicharre la casa. No le va a quemar nada, tío. Ese ya se ha roto desde el centro. Uh, ahí ya quema, eh. Tengo un C4, eh. Miren, miren, miren cómo se quema. El del medio, ese, ese del medio se ha roto ya, creo todo. Aquí hay moscas, eh. Sí, sí. Aquí hay moscas en este. ¿Hay moscas? Sí. Míralo, se ha muerto. Se viene, se viene a parear suelo. Miren, 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 miren. Qué va, así. No está 200, bro. Ah, pero el cimiento ya va a caer. Spawn. Adiós, cimiento. Míralo. Está ahí, está ahí el armario y todo. Ahí no podía entrar ahora mismo, eh. Escupe, escupe. 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 Sopla, sopla. Se la has partido media casa, bro. ¿Tiene algo? La puta mierda. Ah, 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 ah. Como tiene los cubitos de chapa. Bueno, aquí tiene metal. Aquí tiene metal. Bueno, eh. Un mini en 50. Sí. Voy a ir para allá, a ver si viene. Aquí hay un saco. ¡Hala! Un par de compos, Jaime. Usted no lo viste. Y aquí otro horno quemando. Más metal. Profi. Hostia, qué gasoblón, ¿no? Vámonos. Este es el típico que se pega todos los días saltándote al horno. Bro, si podríamos haberle entrado por el techo. Sin haber gastado misiles. ¿Sí? No tenía paja, bro. Pero no lo digas, Rubi, que estoy en directo. Porque me ha parecido muy lamentable ver eso ahora. La cagao, bro. No lo digas. Vámonos. Mira el tieso. Está reconstruyéndose su base de madera. Está con la hoguera, bro. Y le metemos fuego otra vez. Yo después de este raid voy a caer más seco. Todo con grillo. Pues ya te digo. El inventario más caro que he tenido. ¿Qué te decís? Esta. Métele a explosivas. Yo he tenido... Yo he tenido mucha pasta en skin. Pepo. Cuidado. Cuidado. Deja de moverte a los lados. Al final te en Pepo. Para. Pepo. Todo abierto, todo abierto, ¿no? No, no. Pepo, a la izquierda. Espérate que recargo. Mira a mí al inventario de este, bro. Madre mía. Tiene aquí Divis. Camabuena. Voy a tirar un Pepo, quitaros. Espérate, me quedo yo aquí. ¿Lo tiro? Sí. Métale a explosivas. Sí. Madre mía, mira. 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 Cuántos son, hermano. Hemos hecho bien, eh. Métale a explosivas la rejilla esta, Neylan. Mira. Hemos hecho bien en petarlo, bro. Son pechados. ¿Qué hay arriba, bro? Cositas. Explosivas le meto. Hostia. 500 de scratch. 40 tuberías. Oh. Sí, sí. Métale a explosivas. ¿Cuántas explosivas le meto? ¿A esto? Métale ya al armario. Rompe el armario. Cuando me digáis lo rompo. Rompelo, rompelo, rompelo. Roto. Voy a asegurar la casa. Hola, bro. Estos son pechados. Arriba hay mucho campo, Neylan. Lo tengo yo en el inventario, eso. ¿Se rompe bien? Madre mía. Sí, sí, sí. Cayó el tirón. Es como una puerta chapa, creo. Ya te digo. A mitad de vida, ya. Mira el terminal. Pues loco, me gasto tres pepos y... Vienen, eh. Son dos puertas de chapa, cabrón, eso. No. Ya, que nos lo fuéramos a ahorrar. Nos fuéramos a poner un saco ahí dentro. Pero bueno. Hola. Hostia, más compas. Refinería. Uh, mira el armario. Pero yo he estado a pelear, hermano. O sea... Bro, pues tienen cosas, eh. Haciéndose fotos. Esto yo creo que es una cerda inútiles. Pues tampoco. Está feo. Una cerda inútil. Está feo. Es una cerda inútiles, bro. O sea, que tienen hasta fotos. Tienen cuerpos llenos de roca. Está feo, Rubi. Es una de, 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 de inútiles. De chantos putos inútiles, Torre. Es lo que son. Solo viendo el cuerpo del que está en el Warframe. Toma, toma. A pila compo, bro. A pila compo. Te lo dejo aquí. Aquí arriba hay algo. Sí, sí. Un puñado de compo. Tiene que llevar Rubi. Pero un puñado. Y Scry HQ. A pila, a pila, bro. Eso. ¿Hay algún corre vacío? Aquí. El de arriba, el de compo. Tío, es que pila fusible. Los voy a tirar, tío. Voy a reciclar fusibles. Tarturas de huipe, tío. Espera, espera. Espera, espera, que tiene la mierda. Hermano. Va a ver que da otro viaje, eh. Hay que venir otra vez, ¿no? La tierdo. No le voy a picar ni los sacos, loco. Le picamos los sacos, no, no. Si te aburres. Ya verás tú. Ya verás tú ahora, Arsali. Neylan, sal tú primero y limpia, venga. Te hago con la cámara. Tengo una foto. Te abro, eh. Cuatro portátiles. Salte una vuelta y limpia. Vámonos. ¿Aquí queda algo? Sí, la tierdo y todo. Hay que llevarse, ¿no? Venimos luego, ¿no? No, venimos de una en el mini que luego se nos olvida. Y damos el viaje de una. Pues yo te espero en base. Loco, llevo todavía tres, seis, siete, ocho pepos todavía. En nueve pepos. Yo llevo, yo llevo un scrap, o sea, un K de scrap casi suelto. Oye, me voy a prender el AK del Tiri y el casco HQ. Sesenta pipes, once guías, tienda HQ, quince de teistra, diez cuerpos de chef. Estás quieto ya, me cago en todo. Un roleplay es de mierda, tío. Va echando fotos, tío. No te molesta, compañero. Sí. Oye, bro, pues la tienen una casita horno, ¿sabes? Oye, pues eso es que eran unos chinofarmers, eh. No sería mal apretarle eso, eh. Qué va, si la casa no tenía una pena en nada, bro. ¿Cajas necesitamos? Tiendo tantos, algo de farm, lo tienen que tener. No me la llevo. Tú eras un equipo de primera, primera parte. Es que no falla. Además lo he visto, bro, lo he visto. Es que no falla. He visto cómo se ha estrellado, pero qué animal. Como esto es así, bro. No, 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 no. Ha entrado haciendo drifting, bro, con el elixir. Bro, pero si os he hecho un favor. El mini se va a quedar ahí y nos lo van a robar. Pues si tenemos torletas, chaval. Eh, da igual, se lo iba a comer el decay. Se iba a romper por la noche. Os he hecho un favor. Bueno, hemos sacado 900 de escravo. Podemos comprar nosotros, dilo, vamos a... Claro, y ya tenemos excusas mañana para Zoom Metro. Claro. Claro. De Metro, ¿te has visto las cajas de combo, bro? Pero... No hacemos un metro por la risa. Mamma, vaya, no veas, loco. Y miras a la otra. Y por qué hemos empezado el huipe mal, ¿sabes? Y una caja de az... Mamma... Neyland. Dime. Te toca hacer guardia. Sí, sí. Yo hice la última vez. Yo también lo tengo en las... En las cuatro o las y media o cinco... Me hiciste la última vez. Sí, sí. Yo me levanto a defender y tú no. Oye. Pero si te levantaste ya cuando no había base. Pero por lo menos ya estaba aquí. Tú no. Tú ni eso. Yo voy a dormir poco, pero voy a estar. Venga, vamos. Eh... Coge el explosivo, Neyland. Te espero fuera. Vamos, Rubi. Espérate, me tengo que hacer jeringa. Que llevo todo el inventario inventando. Le, le, le... Le tiro. Dale. ¿No lo quieres petar o qué? ¡Joder! Es que había otra entrada por aquí atrás, animales. Es guau. Te voy a meter aquí en el costado, Neyland. Joder, no ha cargado el pepo. Te hace la peña que me he tratado arriba. No va aquí. Muchas gracias, Gastón. Aquí vamos, bro. Aquí vamos. El último, ¿no? ¿Entrará al búnker? O sea, no creo que diga. La otra puerta iba directa al núcleo. Esto no está raideado, bro. Súbeme. Os lo he dicho yo. Las puertas están allá atrás. Tía, esto tiene pinta de raideadísimo. Buah, está raideado, está raideado. Mira, un hasi... Sí, sí, sí. Esto está raideadísimo, bro. Vale, un tío aquí abajo con chapa y con casco de lobo en 30, bro. Detrás de unos barriles. ¡Oh! Y otro desde arriba, desde la montaña. Bueno. Hostia, ¿tenía escaleras de manos, chavales? No hay otro. No. No. No me jodas. Acordaros del de la derecha que digo yo, eh. Me sube. Uno muerto. Y el otro lleva tres hits, Neyland. ¿Dónde estás? Que no lo veo, no lo veo. Lleva tres muertos. Muerto, muerto. Muerto. Te puseo. Échadme madera o algo, tío. No puedo salir. Tres años, bro. Tres años. Tres años. Vamos a otra. Estoy viendo en dos por dos con paredes armores. El de allí del fondo. En la costa. Es verdad, es verdad. Ese es bueno. Vamos, vamos, vamos. Me gusta, me gusta. Me gusta a mí también. Tiene como capa de cebolla. Sí, vamos. Tú, doce, cuatro. Yo le metía doce. No, 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 no. ¿Cuántos pepos tiene? Cuatro. No le entramos a todo, eh. Le voy a abrir aquí detrás. ¿Dónde? La abro aquí. Sí, aquí. Cuidado, eh. No, no, yo la abrí en el otro, en el otro, en el otro lado yo la abrí. Porque mira, aquí tiene la de esto y baja por aquí y estará en el otro lado, ¿no? Cuídate. Bueno. No sé. Bueno, o sea, es lo que vea, es lo que vea, es lo que vea. No, ahora le voy a tirar aquí. Boca chancla. Yo creo que está ahí. Muchas gracias por los vídeos de Ucrania, bro. Mucho ánimo, hermano. Oye, un pepo no me ha contado que viene, eh. Quítate. Uh, corre el co... No, dos, dos cerca. Mocha. Lleva a Mocha. Cuánta. ¿Derecha? ¿Quién es de la derecha? ¿Tú, Neylan? Yo estoy detrás de la base, sí. Vale, vale, vale. En la roca, en la roca adelante yo. Sí, sí, lo sé. ¿Has matado uno, no? ¿Tú, Neylan? Eh, no. ¿No? Creo que no. Eh, ¿puede entrar raideo? ¿Yo? Sí. Sí. Muerto o tumbao. Lo looteo, eh. El de la piedra. Hay otro. Muerto. ¿Estás bien? Sí, sí, yo sí. Yo estoy a ver si respawné ahí abajo en el puerto. Madre mía, si van llenos de mierda, bro. ¿Muerto otro detrás de la casa? Tírale la divilla al agua. ¿Le has tirado ya todo? Eh... Sí. Tienes que meterla aquí a la pared. Bro, esta agua no está potable, tío. Yo en un minuto estoy ahí. Así que voy a matar. Hostia. No. Ahora lo verás. ¿Qué? Hay una filita de azufre. ¿Eh? Vaya. Lo que pasa es que lo tenemos complicado para entrar. ¿Por? Porque tiene lo que pones tú en la estantería. Eh... Hostia. Vale, va por la carretera. Vale, es un tieso. Vale, ha salido de una casa un tío con ropita, eh, de tieso. Se va para allá. Por la carretera, por donde estoy yo. Va con arco. Eh... Hay que ir a casa, tío. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? A ver, esto si llevamos con un motopico lo tiramos en un momento. Sí, sí. Eh... Eh... No, yo se lo que haría. Eh... 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 Pues no. No, no. No. Coge el azufre y eso. Ahora venimos. Llévate el metal, por favor. Llévate el metal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Voy a matarlo a todo, se lo aseguro. Un... Lo de mil 5. Voy a matarlo a todo.